Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador